Muy buenas a todos, soy GroninGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Samedelixen Grand Cross Y la verdad es que traigo este vídeo porque me apetecía mucho, mucho, mucho Al fin y al cabo, Scanner The One es... bueno, Scanner en general es mi personaje favorito Así que no podía faltar 80 vídeos hoy de Scanner The One Ultimate Ya sea de cómo funciona, de la celebración, del gameplay Que es lo que toca ahora, vamos a ver el gameplay chicos Así que se vienen, se vienen Si os gustan este tipo de vídeos y demás Si queréis que traiga más frecuentemente el gameplay de un personaje cuando lo saquen Los, por ejemplo, los que se encarga de ello en el directo y demás Pues me encantaría que dejaseis un pedazo de like, un pedazo de suscripción Que siempre os agradece y apoya tanto a mí como al canal muchísimo La verdad que sí chicos, que sé que muchos de los que me veis no estáis suscritos Así que suscribíos a tope de pagua, que se agradece mucho, mucho, muchísimo Sin más dilación vamos a darle caña ya de allá al vídeo Vale, pero aquí tengo todo el tema del gameplay Por cierto, tenéis redes sociales y Discord por aquí abajo en la descripción Por si os interesa y demás, ¿no? Vale, por aquí tengo todo el tema del combate que vamos a darle ya de allá Que está bastante, pero que bastante interesante, la verdad Está muy interesante Escanor, o sea, cuando yo he visto Este es el directo de la coreana Cuando yo he visto el daño que ha metido En el escanor del directo de la coreana O sea, ha sido increíble Le hace run cap tal El otro, la verdad es que es un team raro, ¿no? Con Van, Arturo y el escanor ahí Un poco raro, pero oye, ni tan mal En este caso, en el equipo de este señor tiene el iluz A ver cuánto le pega el escanor Madre de Dios Level 2, ¿eh? Y ha muerto ¿Por qué ha muerto? Ah Le provoca un daño el escanor Vale, vale Así se entiende mejor las cosas Que es como No... Hay veces que no lo llego a entender muy bien Cuando lo leo en la descripción y demás Y por eso Y entiendo que vosotros también muchas veces Y por eso me he dicho Oye, voy a ver el gameplay Vamos a ver el gameplay en directo y demás Y... Y vemos bien lo que hace Vale Muy atentos, ¿eh? Muy atentos a lo que hace ahora el señor este Muy atentos con su escanor Vale 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 Lo impresionante Va a tardar todavía un pelín en pasar Pero chicos, contadme ¿Qué tal? ¿Tenéis diamantes? ¿No tenéis diamantes para el escanor de One Ultimate? Eh... Yo estuve comentando muchas veces Que iba a llegar Que iba a llegar Que iba a llegar Y al final ha llegado antes De lo que creo que todos esperábamos Porque creo que todo el mundo En el directo de hoy Pensaba que iban a sacar a Mael Por el momento de que Scanor Se estaba muriendo ahí Y le iban a agarrar la mano Y es como ¿Dónde está Mael? ¿Dónde está Mael? ¿Dónde está Mael? Tres años para Esperando a que agarrasen el brazo de Scanor Mael y demás Pero al final no apareció Y le dio por aparecer Todos los recuerdos de... De Scanor Y claro, entre recuerdo, recuerdo y recuerdo Pues viene el recuerdo final Que no podía... Que no podía ser Ni nada más Ni nada menos Que el Scanor de One Ultimate No podía faltar, ¿no? También aparte me da pena Porque esto significa Que ese será el último Scanor Que saquen en el juego, ¿no? En teoría En teoría Vale, cuanta menos vida tenga el Scanor Más tocho va a estar ¿Vale? Más tocho va a estar Más fuerte va a pegar Y sigue vivo por todo el tema de sus llamitas Fijaos en el level 3, por favor Fijaos en el level 3 Muy importante Level 3 muy importante, chicos Mirad atentamente ¿Vale? 2.530.000 2.530.000 El Scanor, tío Está muy roto Está muy, muy roto Cuando se le acaben las llamas Al Scanor Ya está rip ¿Vale? Ya se le puede matar Y demás Así que sin problemas ¿Vale? También vamos a ver Pero no se restaura vida Si estáis viendo ¿O no? ¿Se restaura vida? No, no se restaura No se restaura vida Es como que Está muerto continuamente Es inmortal Durante los turnos De las llamitas Pero, claro Y si recarga la ulti Vuelve a ser inmortal De nuevo, ¿no? Y así continuamente La verdad es que Es bastante interesante El Scanor Y si le ponemos La gracia de Tarmiel Cuidado, ¿eh? Cuidado Vale, en teoría Debería de morir ya, ¿no? Ahí está Elizabeth Y lo mata ¿Vale? Le quita Vale, sí En cuanto se le acaben las llamas En el momento en que Se le quiten las llamas Muere Explota ¿Vale? No hay que quitarle La llama Y luego pegarle otra vez Para que se muera No En el momento en que Se vayan las llamas Muere ¿Vale? No sé si jugarán Otro Otro Gameplay Me da a mí que no juegan Más gameplays Así que vamos a pasar Al directo De la japonesa Que este era el de la coreana Ya estamos por aquí De vuelta Y nada Estamos por aquí En el directo De la coreana Que van a jugar Una con Ludo Margaret Merlin Otra con Diane Elizabeth Un tanto Pues bueno 342.000 de CC Por cierto El Scanner El Scanner Si no me equivoco Pues llega a 70.000 70.000 De clase de combate Es una absoluta burrada A ver si os lo puedo enseñar Por alguna parte A ver si os lo puedo enseñar El CC del Scanner Vale Lo enseña Por el Por aquí Ya lo tengo seleccionado Ya lo tengo seleccionado Para después Bueno de hecho Seguramente lo muestre Ahora mismo en nada Así que sin problemas Vaya Y hacen un combate Solo de demostración Y ya pues Nos lo dejan ahí En el tintero Para que nosotros Tiremos Lo probemos Y demás ¿No? Vale Comienza con Ludo Margaret Metiendo el boost Y demás Y luego pegando Pegando con el Con los level 1 De Scanner Recordemos que Cuanto más cartas Use Scanner Más se va a boostear Es decir Más ataque va a tener Así que Vale Ha matado a Diane De un golpe Level 1 La ha volatilizado Ha explotado Muy bien La verdad Todo correcto Me parece correcto Es increíble tío El nuevo festival este Está muy roto Está muy muy roto Hombre A ver También os digo Que esperábamos Ese Scanner De One Ultimate Y se me están ocurriendo Ideas muy locas Ideas muy muy locas De lo siguiente Que puede venir La verdad Y tengo muchas ganas De De deciros lo que pienso En un vídeo Y que opinéis vosotros La verdad Me Tengo muchas ganas La verdad Tengo muchas ganas Vale Ya tiene la ulti De Scanner Pero Fijaos atentamente Dios mío Es que vaya Vaya texto Vaya texto La ulti Del puto Scanner Vaya menudo texto Chaval Madre de Dios Una burrada Eso Vale Scanner por ahí Y pega con Merlin Vale Joder Quita bastante El level 1 De hecho Mata A todos Y a Scanner También Mata a Scanner También Y una vez Que lo mata Se le quitan Todos los debufos Se le quita La ulti Se le quita Todo Vale Se le quita Todo Pero es que Cuanta menos vida Tenga Más fuerte Van a pegar Sus cartas Porque es A los peces Restantes Si mal no recuerdo Lo mismo me estoy equivocando Que me puedo estar equivocando Que al fin y al cabo El personaje Acaba de salir Así que Veremos a ver Que tal ahora Evidentemente No creo que O sea No me acuerdo Pero creo que El Scanner Level El Scanner De él Vaya Donde está el Scanner Solito Creo que pierde Vale Creo O no No me acuerdo Que pasaba Ahora Si creo que Hombre Es que Uno contra tres Aunque no te creas Mirad cuanto quita Mirad cuanto quita Y Ludo Y Ludo Margaret Se queda A un PS de vida Tío Ludo Margaret Se queda A un PS de vida A un puto PS Vale Va a tirar ya de ulti Ahí está Tirará ulti Y 760.000 Y por aquí Estaría Chicos Por aquí estaría Madre de Dios Nada mal La verdad Y luego tenemos Por aquí Escanor Que mirad 15.000 De ataque Ataque puede ser No me acuerdo Siempre confundo Es ataque, defensa y vida Porque evidentemente la vida 196.000 HP Luego tenemos El ataque Y la defensa O defensa y ataque Creo que primero se pone el ataque Pero bueno Lo que quiero llegar Que es lo importante 70.035 De clase De combate 70.035 De clase De combate Chicos Es la primera vez Que un festival Que un personaje Alcanza tal Clase de combate Ninguno Ni con Que yo Que yo sepa No No verdad Ninguno Con equipamiento De vida y defensa Y al máximo Ha alcanzado Los 70.000 De clase de combate Verdad Ni Diane O sea que Diane Tiene mucha clase de combate Y demás Ni Ludomar Gareth Ni personajes Del estilo Llegan muy alto Pero a 70.000 Que yo sepa No hay ningún personaje Coméntamelo aquí En los comentarios Chicos Va a dar redundancia Pero chicos Sin más Aquí estaría el vídeo De el gameplay De Scanner De One Ultimate Espero que os haya gustado Que os haya informado Que lo hayáis disfrutado Sobre todo Porque madre mía Menuda bestia Tengo muchas ganas De tirar por él Y aparte Simplemente porque es Scanner Y nada más Un saludito Like, suscribíos Que si mucho de lo que me veis No estáis suscritos Podéis activar la campanita Para que YouTube Notifique absolutamente Todos mis vídeos Y como esto es de aquí Y nada Un saludito Y nos vemos en un siguiente vídeo más Es el del sin Gran cross Un saludito chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!